Al ritmo del pasito del Morral, el ingeniero Juan José Salazar García, líder del movimiento político Contigo Lambayeque, presentó a los integrantes de su lista en aras a conseguir la presidencia del gobierno regional de Lambayeque. En esta presentación oficial, Chiquitín Salazar dio a conocer que de llegar a gobernar la región no existirá ninguna obra de saneamiento que no sea licitada de manera transparente. Yo les aseguro que como presidente de la región no habrá ninguna posibilidad que se haga una obra con el tema de lo que significa desabastecimientos eminentes. No habrá ninguna obra que no sea licitada de una manera transparente y que pueda intervenir la Contraloría y pueda intervenir los organismos públicos y la sociedad para supervisarlos. El resto es corrupción. Los resultados están a la vista. Se benefician unos pocos. Una empresa, los accionistas y se perjudica a toda una población. Ellos son los grandes perjudicados. Y esto es algo que no puede volver a suceder en nuestra región. En tal sentido, el líder de Contigo Lambayeque enumeró cada uno de los distritos en los cuales las obras de saneamiento han sido dejadas a su suerte. Lugares en que las obras no se han concluido. Está Pítico, está Mochumí, está en el caso de las obras de las delicias, está el mismo Salas. Puedes recorrer el 80% de las obras de la región que no se han concluido y en los cuales hay corrupción así generalizada. Es una pena. Y sin dudarlo volvió a arremeter contra el exalcalde de Pítico y candidato al gobierno regional por el partido aprista peruano, Manuel Valverde Ancajima, quien para Salazar García es el gobernante más corrupto de la región. Mira, yo creo que ese es el distrito donde ha habido más corrupción. Y la prueba está en las zonas inconclusas. El 90% huiflas. Ahí está el tanque elevado, abandonado, están sin instalaciones y sobre todo que la gente no tiene agua y se ha invertido nueve millones de soles. Ese es un robo. ¿Estaría siendo utilizado este dinero en la campaña proselitista del señor Valverde? Ustedes lo saben perfectamente. ¿Cómo financias una campaña? Lo que yo quiero es que se demuestre como en el caso personal, de dónde provienen los recursos, cómo se han obtenido y cuánto cuesta la campaña. En los 40 días que restan de esta campaña electoral, Chiquitín afirma que está dispuesto a debatir con cada uno de los aspirantes al sillón regional y de ser necesario con cualquier candidato provincial o distrital. Pero estamos tranquilos en nuestra alma y en nuestro interior y vamos a desarrollar lo que queda de la campaña de la mejor forma. El ex ministro de Agricultura finalizó mencionando que para esta campaña electoral solo se invertirá 300 mil nuevos soles, de los cuales 200 forman parte de su peculio personal.